Na na na, mira esta bufanda navideña gratis. Es un ítem limitado gratuito del Frost Festival, con 10.000 copias. Ingresa a este juego, el del lobito Aulu. Para conseguir el ítem, deberás de ayudar en el armado del muñeco de nieve. Son 3 piezas en total, y pueden estar en cualquier lugar del mapa. Cuando lo encuentres, lo tocas con tu personaje. Y ahora lo llevas a donde está el muñeco de nieve. Ten cuidado con el lobo, que te puede atacar. Y también mira el tiempo, hacelo antes de que se acabe. Ok, primera pieza puesta. Quedan 2 por encontrar. Como ya ayudé en la construcción, recibiría el ítem, siempre y cuando el muñeco sea construido. Y acá encontré la segunda pieza, recuerden que están ubicados en lugares aleatorios, no es siempre igual. Esperemos que el lobo no me encuentre, y si me encuentra, que no me ataque. Ahora queda la tercera pieza, esperemos que algún otro jugador lo encuentre, colaboren por favor, que el lobo está cerca. Si te mueres antes de que se construya, no recibirás el ítem. Uy uy uy, sorpresa. Me dieron el emblema del festival, gracias señor. Alguien encontró la última pieza y lo puso en el muñeco. Como fue construido, yo y la otra persona recibimos el emblema. Los demás jugadores no. Ahora me voy a morir a propósito, que el lobo del armario me encuentre. Y cuando la ronda se acabe, te saldrá el clásico cartel de compra por cero robux para que lo puedas reclamar. Eso siempre y cuando queden copias disponibles. Mucha suerte y no te demores en conseguir el ítem. Y te deseo que no te pase lo que me pasó a mí, a punto de terminar el muñeco, y el lobo decide desconectarse del juego, porque no te vas a la...